¡Ey! Hola, ¿qué tal? Me gustaría compartir con vosotros el siguiente vídeo que vi ayer, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Es el vídeo de la charla que dio Martín Barsarsky el pasado mes de junio en Madrid, en la red CINNOVA. Y Martín nos habla sobre su visión, sobre el ecosistema desde el punto de vista del emprendedor. El vídeo no tiene desperdicio, así que sin más os dejo con él. De manera que gracias por acompañarnos. Martín nos va a hablar sobre los ecosistemas que conviene crear para los startups. Con Martín se empieza en un tema, como sabemos, y se puede terminar en cuatro o cinco diferentes. Ese era el guión, a ver a dónde nos llevas. Muchas gracias, José María. Gracias a los organizadores. Lo que tenía ganas de hablar hoy era un poco el ecosistema que lleva a tener startups exitosas y las cosas que se pueden hacer, especialmente con un enfoque en Latinoamérica y España, sobre qué se puede hacer para construir un mejor ecosistema y lograr que haya más startups de éxitos en nuestra región y en nuestro idioma. Iba a empezar con una anécdota y después pensé en los trolls, porque lo que pasa muchas veces cuando uno vive en Internet es que la gente que está en desacuerdo se expresa mucho más rápido que la que está de acuerdo. Y me han puesto, y especialmente en España, como una idea de que cada vez que voy a decir algo digo, bueno, ¿y qué van a decir los trolls? Pero a veces digo, bueno, me voy a cagar en los trolls y voy a decir lo que realmente pienso, aunque ofenda, y tiene que ver con una comparación entre Inglaterra y España. Y con Inglaterra voy a terminar ofendiendo un poco a España, voy a terminar ofendiendo a mi país natal, Argentina, que tiene esta rivalidad eterna con Inglaterra, que pasa por unas islas que están en el océano Atlántico, a las que, como dijo Borges cuando tuvimos una guerra con Inglaterra, que éramos dos calvos peleándonos por un peine. Esa era la... así definió Borges a la guerra de las Malvinas, con todo el respeto de los mil y pico de chicos que ahí murieron. Ahora, fui a Inglaterra la semana pasada con un grupo de emprendedores que se llama el Founders Forum, el Founders Forum, el foro de los fundadores. Y fuimos... esto está organizado por Brent Hoberman, que es el fundador de LastMinute.com. Y fue impresionante cómo fuimos recibidos. Llegamos y lo primero que pasó, nos llevaron a 10 Downing. 10 Downing, que es como la Casa Blanca de los británicos. A todo esto yo nunca había estado en 10 Downing. Y resulta que es muy pequeña y modesta. No tiene nada que ver con la... Yo creo que la embajada británica en Madrid es más grande que 10 Downing. Pero ahí estaba David Cameron recibiéndonos a unas 50 personas y explicándonos por qué era tan importante que vinieramos a vivir a Inglaterra. Básicamente, David Cameron diciéndonos que por favor nos vayamos a vivir a Inglaterra, que él entiende lo que hacemos, él entiende y nos quiere. Y después estaba George Osborne, el Chancellor of the Exchequer, que decía que por favor vayamos a Inglaterra. Y en un momento me preguntó, ¿y tú conoces a una que se llama Elena Salgado? Yo le dije, sí, trabajaba en Yastel. Y entonces, lo que yo quería contar, digamos, lo que quería contar era que Zapatero no hace lo mismo, Cristina Kirchner tampoco, y salvo Piñera, que es una estrella en esto en Chile, muy pocos hacen lo mismo. Es decir, uno dice al final, ¿cuál es el rol de un primer ministro, el rol de un presidente? El rol de un primer ministro, el rol de un presidente, es hacer lo que hace David Cameron y no es hacer lo que hace Zapatero. Y cuando yo me apunté al no les votes, y dije no les votes porque son unos incompetentes, me refería a que son esos incompetentes en muchas cosas, pero concretamente en lo que nos concierne a todos nosotros, que es la creación de empresas. Son unos incompetentes porque no se dan cuenta que cuando uno viene a un país como un inmigrante, como fui yo aquí, y hice las cosas que hice, como Yastel, ya.com, orafon, que al final lo que nosotros hacemos es crear empleos de calidad y de alguna manera contribuir a la economía del país y darle un futuro a la gente. Y David Cameron lo tiene clarísimo. Entonces, es muy difícil salir adelante cuando no hay un ecosistema. Pero habiendo dicho esto, es interesante la teoría opuesta. Hay gente que dice que cuando los rusos tenían una dictadura comunista, eran mucho más creativos. Cuando todo estaba prohibido, eran mucho más creativos. Solgenitzin, esas ideas, es curioso que a veces demasiada agua también mata a las plantas. Entonces, lo que es interesante también tener en cuenta es cómo es que milagrosamente logramos todo lo que estamos aquí, hacer cosas y algunas veces que nos salen muy bien, operando en ecosistemas en las que tenemos todas para perder. Y ese es el fenómeno en el que me quiero enfocar en esta charla. Es decir, cómo se puede hacer para triunfar en un ecosistema que es, digamos, lo opuesto de Silicon Valley. Un ecosistema en el que los bancos no nos prestan el dinero, los capitalistas de riego casi no existen, las leyes laborales no reconocen nuestro trabajo y nos hacen tratar a los empleados de un startup como si fueran empleados de Telefónica de hace no sé cuántos años o de cualquier otra empresa, lo que sea, y entonces nosotros tenemos que luchar. Pero curiosamente hay veces que luchamos con más ganas, con más intensidad, como que queremos lograr, probar, de que igual valemos, de que igual podemos hacer lo que queremos hacer. En el tour de Inglaterra, el momento más curioso fue cuando me invitaron a tomar el té con el príncipe Andrew. Entonces, en un momento viene Brent Hoverman y me dicen, tenemos tres personas, tú eres una de las tres que va a ir a tomar el té con el príncipe Andrew. Y llegué, llegué ahí, y estaba el príncipe Andrew, que me acordé, volviendo a hablar de las Malvinas, que creo que era uno de los que habían mandado a pelear en las Malvinas. Yo decía, a ver si este se entera, por un lado que soy argentino, pero yo decía que era español. Y entonces, yo digo, ¿y ahora qué me va a decir el príncipe Andrew? ¿De qué nos va a hablar el príncipe Andrew? ¿De qué creen que nos habló? De que vayamos a Inglaterra a hacer nuestras empresas. Es decir, era una especie de operación comando. Le vamos a mandar a David Cameron, después vamos a pivotear y mandar a George Osborne, después le vamos a mandar al príncipe Andrew. Es decir, era como, por favor, vete de España, ven a Inglaterra, ven a Inglaterra. ¿Ok? No nos vamos a ir de España, pero sí que quería contar las presiones a las que estamos sometidos los emprendedores para irnos de aquí, básicamente. Desde adentro nos echan y desde afuera nos tiran, ¿no? Es como, estamos... Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, yo creo que igual hay muchas oportunidades y se pueden hacer cosas increíbles en Latinoamérica y en España y en Portugal, en Iberoamérica. Aquí ha estado gente, creo que estuvo Marcos Galperín, que es un representante, una persona que ha logrado una cosa absolutamente increíble, una empresa cotizada en Nasdaq, un PE de 55 veces, una valorización de 3,3... Bueno, en castellano, 3.300 millones de dólares. Entonces, una empresa que es como el eBay de Latinoamérica, todo hecho desde Buenos Aires, desde Montevideo, viajando, se pueden hacer cosas, se puede hacer un Jastel, se puede hacer un Mercado Libre, se puede hacer un FON, que ahora es la red Wi-Fi más grande del mundo y que ya somos una empresa rentable, estamos fichando a unas 5 personas por mes. Se puede. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué nos la hacen tan difícil? Es decir, ¿por qué tenemos nosotros tantas dificultades para salir adelante? ¿O por qué este país prefiere tener unos bancos que tengan esclavizados a la gente con sus hipotecas, no los dejen mover y un gobierno que se llama socialista, pero defiende un régimen de esclavización de la gente a través de las hipotecas, que ni siquiera en el capitalista Estados Unidos lo defienden, en Estados Unidos uno devuelve la casa y a tomar por culo, y aquí el banco está toda la vida apretándote. ¿O por qué, por ejemplo, una persona que hace una empresa no se puede declarar en bancarrota? ¿Por qué no existe la bancarrota? Que es algo tan normal en Estados Unidos, te va mal, te declaras en bancarrota. ¿A qué te puede perseguir la seguridad social por el resto de tu vida? ¿No? Es decir, son cosas que hay que cambiar. Pero el problema de las cosas que necesitamos cambiar los emprendedores en Latinoamérica y aquí, es que no son cosas populares. Cuando uno habla, cuando yo pongo en Twitter, y eso que yo creo que la gente que me sigue a mí en Twitter tendría que tener una cierta afinidad conmigo, por algo me están siguiendo en Twitter, ¿no? Y sin embargo, cuando yo pongo cosas como que en este país la gente habla muy mal de la empresa, pero lo que no hace falta es menos empresa, sino más empresa, ¿por qué no está tan claro que obviamente aquí los sueldos son una porquería porque no hay suficientes empresas peleándose por los empleados? Es así de sencillo. ¿Por qué ese concepto no ha quedado claro entre la gente que los sueldos son una consecuencia directa? Aquí la gente cree realmente que los empresarios nos llamamos y nos ponemos todos de acuerdo para pagar unos sueldos de mierda. Es decir, no se dan cuenta que nosotros nos peleamos por los empleados. Por supuesto que nos peleamos por los empleados. Y el tema es sano pelearse por los empleados. Es sano que la gente vaya a donde lo tratan mejor, le dan las mejores condiciones, le pagan más. Es sano. Es sano. Nosotros le robamos 26 empleados a Telefónica cuando hicimos ya .com en un día, le robamos 26 ejecutivos. Es sano. Ganaron 70 millones de euros. Es sano. Esas cosas son buenas. No es bueno pensar en el Estado, papá, que te va a mantener toda la vida, ni la empresa, papá, que te va a mantener toda la vida. Es mucho mejor tener un montón de empresas que se peleen por ti. Y eso es muy difícil de explicar eso a la mayoría de la gente, porque lo que ve la mayoría de la gente es que no hay trabajo y que los sueldos son una mierda. Y se entiende que piensen así. Pero es muy difícil llegar, es muy difícil llegar, es muy difícil crear el ecosistema que necesitamos para que esto no ocurra. Habiendo dicho eso, estamos en un sector que es especial, que tiene muy poco paro. Acabo de estar en Mallorca en una cosa que se llama Park Beat, me quedé alucinado. Y hay bastantes cosas así en España. Es decir, son núcleos de esperanza, núcleos de futuro, núcleos de posibilidades. Este país está como está, porque puso todos los huevos en una canasta y la canasta era de ladrillos. Nada más, no está todo mal en este país. Se encuentra gente muy buena y la que no se encuentra tan buena, se encuentra gente muy inteligente que después uno puede en la empresa reeducarlos de todas las... O educarlos, no sé cómo decir. Es decir, los afluentes del Ebro no son el futuro de este país. Y cuando yo veo que mis chicos en las materias de españoles que les tocan les hacen memorizar los afluentes del Ebro, yo digo, pero este país no descubrió Wikipedia, Google. ¿Para qué coño tienen que Alexa y Isatón memorizarse los putos afluentes del Ebro? No, no. Es como... Entonces, ese es un tema muy, muy, muy importante. Acabar con la memorización. Avanzar con el razonamiento. Hay otra educación. Hay otra educación. Mis hijos van a un colegio inglés, después les hacen estudiar los afluentes del Ebro porque es una obligación, ¿ok? Si uno vive en España. Pero hay otra educación. Hay otra manera de aprender. Pero lo que hay también es gente que es lo suficientemente lista como para cuando vienen a las empresas con las que trabajo yo, ya sea FON o todas las empresas en las que he invertido, gracias a Internet se han logrado escapar de esa idiotez que es en general la educación primaria y secundaria y universitaria, que yo creo que más o menos la mitad de lo que enseñan es útil y la mitad es una pérdida de tiempo, debe ser algo así. Y nunca sabemos bien cuál mitad están hablando. Es uno, cuando llega, uno puede y hay gente que tiene un espíritu y el espíritu lo saca adelante, esté donde esté. Y así surgen empresas muy especiales, ya sea en Latinoamérica o aquí. Y a mí me interesa como inversor, además de como consejero de delegado de FON, como inversor, me interesa ayudar a invertir en las startups que existen aquí en Latinoamérica. Porque me parece que nuestro idioma y nuestra cultura, el castellano, se merece destacarse. Si uno lo ve, el Internet en castellano está desvalorizado. Si uno ve lo que valen las empresas de Internet en castellano con respecto a lo que valen las empresas de Internet en ruso. Un idioma que cada vez lo habla menos gente porque se están muriendo. ¿Ok? No, en serio, lo digo así, es decir, la verdad. La expectativa de vida en Rusia, así. La gente se muere, nace y se muere. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos un idioma en crecimiento, tenemos democracias, tenemos 450 millones de personas que hablan nuestro idioma. Pero ¿por qué las empresas de Internet en castellano valen tan poco? Porque no tenemos, como en Moscú, Moscú es la ciudad que tiene más billonarios del mundo. Uno puede decir, ¡qué asco! Pero por otro lado, ellos tienen un ecosistema de gente que les compra a las empresas, tienen una... ¿Y aquí qué tenemos? Prisa en bancarrota, unidad editorial que da pena. Tenemos que decir, nos falta, y los que podrían comprar telefónicas están animando con algunos pasos y están haciendo algunas cosas. Compraron Twenty, compraron Asens, y están lanzándose, y enhorabuena por ellos. Porque lo que necesitamos es un ecosistema que además tenga salida, que haya salidas, los rusos tienen salida a sus inversiones, nosotros no las tenemos. Hay otros idiomas cuyos ecosistemas ya vienen un poco con todo. Por ejemplo, los israelíes y los chinos, que poco tienen en común, pero parece que mucho tienen en común, han desarrollado unos canales directos al Nasdaq. Los chinos, al Nasdaq. Los israelíes, al Nasdaq. Nosotros no. Y ahí es muy importante entender, porque hay otra cosa en este país que es absurda, que es... Aquí se piensa muy mal de Estados Unidos. Yo defiendo mucho a Estados Unidos y recibo, para que Estados Unidos, vete... Una vez dije algo como de que cuando digo que este país es genial, me dicen que es una mierda. Cuando digo que es una mierda, me dicen que me vaya. ¿No? Entonces, como... Es muy difícil. Es muy difícil. ¿No? Porque... Si digo, ¡ah! España es genial. ¡Ah! Tío, es una mierda. Bueno, es una mierda. Vete. Entonces, es como que no se entiende, no se entiende por qué no podemos establecer canales directos con los sitios de excelencia. Es decir, basta de tener prejuicios tontos sobre que no, porque los estadounidenses invadieron Irak. Ok, fine. Muy mal. Nosotros también invadimos Irak, entre paréntesis. Pero hacen muchas cosas muy bien. Y hay mucho, mucho, mucho que aprender de Estados Unidos. Y hay mucho que aprender de cómo ellos gestionan sus startups. Y si el euro está donde... Digamos, el euro ahora está a 1.41, pero está ahí en el abismo. ¿No? Decimos, estamos los griegos, ¡ah! Que se van. A ver si nos vamos nosotros. ¿No? El tema es que nosotros no tenemos un ecosistema para el futuro. Porque un ecosistema de creación de empresas es un ecosistema para fabricar un futuro. Los norteamericanos tienen un ecosistema para fabricar un futuro. Pero nosotros, muy poco. Y es ahí donde todos juntos, toda la gente, todos los que estamos aquí, y en esta magnífica conferencia en la que se ha hablado muchísimo del tema, todos juntos tenemos que colaborar en la creación de un ecosistema que nos va a hacer salir a todos adelante. Aprender de los buenos, admirar a los buenos, aprender de los buenos ejemplos, y salir adelante. Y bueno, aquí termina mi mensaje. Acepto preguntas y respuestas. Hola, yo tenía una pregunta, es jodida. ¿Cuáles son los afluentes del Ebro? Ni puta idea. Gracias. Hola. Pues, te doy un poco de background. Yo soy español, pero vivo en Estados Unidos, siempre hice una empresa ahí, así que he visto bastante la diferencia que hay. Y yo creo que un gran problema aquí en España es el... O sea, es cultural. Por desgracia, en España hay una cultura en la que no se puede criticar. O sea, toda crítica se... Tú lo estabas diciendo, que toda crítica se toma de manera destructiva. Y también hay una cultura en la que el clavo que sobresale se lleva el leñazo. O sea, no nos gusta la diferenciación, no nos gustan las cosas diferentes. Y bueno, aparte de eso, también creo que estamos por detrás bastante de otros países. O sea, el modelo de inversión en España, hay muy poca gente que, por ejemplo, que escriba cheques de 20.000 dólares, como pasa en Estados Unidos de AngelList y demás, que sí, hace falta un ciclo de gente que gane mucho dinero vendiendo empresas, pero que después creo que lo vuelven a invertir en el ecosistema y que no lo hagan de manera tradicional, a través de banca de inversión y demás. Y mi pregunta es, ¿qué crees que va a hacer que cambie todo eso? O sea, que cuál... Si tuvieses que elegir una cosa, ¿cuál sería la cosa que cambiarías y que haría la mayor diferencia para el mundo de los startups en España? No, hay un tema que tocaste al principio de todo y que viene en la educación básica, básica de las personas. Y es, ¿qué quiero ser cuando sea grande? ¿No? No funcionario, emprendedor. Es decir, hay un problema cultural de la gente que crece aquí. Eso no es igual en Latinoamérica. En Latinoamérica, la gente... Digamos, España es un país mucho más justo que los países latinoamericanos. Empecemos por ahí. Latinoamérica son dos latinoaméricas. La de los poquitos que viven de puta madre y los muchos que viven fatal. ¿Ok? Si uno ve la distribución del ingreso en países como Argentina, Brasil, es increíble la injusticia social que se tolera en esos países y que aquí no toleramos, y eso está muy bien. Pero destacarse lo que lleva a nivel social a tener esa justicia social, como tú dijiste, destacarse es normal para un argentino, para un brasilero, para un... Porque ya ellos, en general, la gente que sale adelante, seamos honestos, la mayoría de la gente que sale adelante en los países de Latinoamérica no son gente que viene de la favela, de la chabola y de la villa miseria. Eso es en el fútbol. Pero los que salen adelante en cosas como las que hacemos nosotros son los chicos que fueron a Stanford, son los chicos que fueron a Harvard, son los, digamos, que Saberín sea ahora un billonario, digamos, él llegó a Harvard, ¿ok? Para encontrarse con Mark Zuckerberg y hacer la película. Entonces, lo que quiero decir es que es como en una cultura de elite, como es Latinoamérica, los que vienen de la elite ya están acostumbrados a destacarse. Y en España hay una cosa, digamos, cuando yo vine a España, hice ya.com y tuvimos bastante suerte, encontré un grupo de gente fantástica que vinieron a hacer la empresa conmigo, estábamos en el momento adecuado, invertimos 38 millones de euros y la vendimos dos años más tarde por 550 millones de euros. y yo estaba de fiesta, sí, me parecía genial lo que había pasado. Entonces viene un periodista y me dice, pero lo que usted hizo fue un pelotazo y yo que como argentino me sonaba pelotazo, golazo, un golazo es algo fantástico y yo pensé, un pelotazo será un golazo, ¡pum! Y entonces digo, ¡qué pelotazo! Bueno, vergüenza total, ¿ok? Es como decir que me voy a coger un taxi o un taxista en Argentina. Entonces, pero si uno trata de entender qué es lo que le ofendía a los españoles de lo que hicimos en ya.com o algunos españoles, armamos una empresa, conseguimos millones de personas que fueran ahí, conseguimos el dinero para hacerla, se la vendimos a Deutsche Telekom, ni siquiera se la vendimos a nadie aquí, ¿qué tiene de malo hacer eso? Entonces, claro, está bien que uno tiene que decir, pero la cultura del dinero fácil es corrompe y yo puedo entender una línea moral ahí, pero nadie nunca pensó que nosotros en ya.com habíamos hecho nada ilegal, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que Botín no era mi abuelo? Es decir, no sé. Buenas, mi nombre es Diego May, soy CEO de una empresa de Anajunar y muchas veces he escuchado, y estuve en el mundo de BC durante un tiempo y te escuché hablar de los ecosistemas y entiendo también que muchas veces se habla de que el early stage, el capital ángel es un poco la parte complicada en todo esto. Entonces, quería saber cuál es tu punto de vista acerca de cómo está el capital semilla del capital ángel en Latinoamérica y aquí en España y tal vez cuál es tu rol cuando vos invertís en una empresa de estas y ver cómo se usa eso como ejemplo. Sí, yo invierto, aclaremos, yo invierto en pocas empresas, invierto en empresas cuyos productos uso, cuyos emprendedores me caen bien a una valorización razonable. Esos son mis tres parámetros para invertir y cuando invierto y hay gente aquí que me tiene como socio, saben lo pesado que soy con el producto, con la empresa, es decir, invierto porque me encanta el producto, empecemos por ahí y soy como un fanático del producto, ¿ok? Y estoy siempre tratando de buscar maneras de mejorar el producto, por ejemplo, el otro día se me ocurrió hacer esa base de datos de los startups de Latinoamérica, no sé si alguien la vio, que pusimos todo, y metimos un Google Doc y se empezaron a, todo el mundo empezó y todo salió en Twitter, yo puse, pero ¿quién tiene una lista tipo Crunchbase de Iberoamérica? Nadie sabía, digo, bueno, acá metí un Google Doc y que a todo esto el Google Doc terminó hecho en la cuenta de mi esposa que está ahí sentada, de Nina, y en su cuenta ahora ya tiene un Google Doc de todos los startups de Latinoamérica, todo eso y todas las cosas que, y era impresionante, se ponía más y más y más, 70, 100, 200, 300, íbamos por, no sé, más de 300, existe, existe un ecosistema, lo que nos hace falta es, es un verdadero, amplio, completo ecosistema, el ecosistema norteamericano es, grandes universidades, en España vamos fatal, no hay ni una de los primeros 100, bueno, salvo el Instituto de Empresa y ese y eso, pero no las universidades básicas, una gran universidad, al lado de Sand Hill Road, por ejemplo Stanford, al lado de Sand Hill Road, donde están todos los venture capitalists, algunos socios míos, Sequoia, Kleiner Perkins, todo eso, después, todas las empresas que salieron de ex estudiantes de ahí, tipo Google, que habló Bernardo, Larry, Sergey, y mucha gente más, entonces, universidad, VCs, emprendedores que además dan para lo que se llama inversión ángel, que nunca he entendido de quién se le ocurrió eso, a mí los americanos tienen una beta que, yo siempre lo sospecho religiosidad, cuando me hablan de ángeles, de nubes, ¿no? Pero bueno, debe venir algo por ahí, pero más allá de la sospechosa religiosidad, yo creo que eso sí que es un ecosistema, ¿ok? Y es muy difícil decirle a un chico español, a un chico latinoamericano, no te vayas a Silicon Valley, porque ahí una buena idea, una buena app, digamos, se pueden hacer cosas. Ahora, lo bueno para nosotros aquí, y lo bueno para toda la gente en Latinoamérica, es que el coste de empezar una startup ha bajado enormemente. Cuando lo hicimos ya a .com, nos costó 38 millones de euros hacer lo que hoy haríamos con 3, ¿ok? Entonces, ha bajado mucho las necesidades de capital. Yo el otro día empecé a pensar qué haría yo si tuviera 20 años y me inventé esta cosa que se llama Radio Me, Radio Me, Radio Me A.com, que es como una radio en Android que te pasa tu música y tu Facebook y tu Twitter y tu... Y entonces, hablé con unos de veros pero si puse en Twitter ¿quién quiere hacer la aplicación? Y vino uno y le dijo, mira, si me das la mitad de los rebeños que saquemos con la aplicación, la hago, tú la diseñas, yo la hago, a todo esto, nunca nos conocimos todavía. La aplicación está en internet pero quiero decir, volví a hacer una empresa sin poner un céntimo y el otro puso sus horas de trabajo sin duda pero quiero decir que se pueden hacer cosas como Radio Me sin dinero, con muy poco dinero. Pero habiendo dicho eso, nos falta claramente un ecosistema como el que existe en Estados Unidos, vayamos todos a aprender lo que tienen, copiémoslo, es bueno, no reinventemos la rueda. Espectacular. Tenemos un ponente sorpresa para la red Innova final, una eminencia que no pudo estar aquí con nosotros hoy, pero es una persona que creo que si tú das grandes consejos hay que dar consejos. Entonces, me parece que no sé si la conoces. presento, soy Silvia Weisman, la mamá de Martín. Y se preguntarán ustedes con razón qué estoy haciendo acá. Les cuento. Me llamó Pablo. Me dijo que él se plantea lo siguiente. Martín es un consejero de emprendedores natural, con gran talento. Y él se plantea quién será la persona que a su vez le ha dado consejos a Martín. De ahí que me invitó y yo participo muy contenta de hacerlo. Cuando pienso hacia atrás en el pasado yo diría que probablemente lo más importante que hice por Martín es dejarlo que siga su pasión, promover esa pasión que en él siempre era tan fuerte de hacer lo que quería, lo que amaba. Es probable que tanto su padre como yo una de nuestras mejores contribuciones haya sido darle esa libertad que tenga alas para volar porque al fin de cuentas un creativo es justamente eso. Tiene sus alas y lo que nunca se debe hacer es tratar de hacer cenarlas. Hablando de volar eso es algo muy importante para Martín empezó volando con su imaginación en sus proyectos en su variedad de proyectos personales y profesionales en su gran cantidad de proyectos y luego también puedo pensar que volar para Martín es algo ya no metafórico sino literal. Se trata de aviones se trata de volar conociendo el mundo y saciando no creo que fácilmente una curiosidad imparable. ahora si yo tengo que hablar con ustedes con el público que está acá con los futuros emprendedores que sin duda van a tener éxito tanto profesional como económico y darles a ustedes algún consejito les diría lo siguiente es muy importante que ustedes en este éxito económico que van a tener y profesional logren que sea muy beneficioso para ustedes en distintos aspectos de la vida que ustedes siempre piensen que es profundamente importante tener fuertes lazos familiares que sean fuertes sólidos como ustedes son emprendedores o lo van a hacer es absolutamente seguro que van a viajar mucho que van a conocer el mundo probablemente van a vivir en distintas ciudades del mundo el otro consejo es acuérdense siempre de sus orígenes acuérdense de sus raíces son un pilar que sostiene toda la vida los sostiene en toda la vida bueno ahora me quiero despedir de Pablo gracias Pablo y un fuerte abrazo para vos Martín vaya sorpresa ahora estoy como un programa de televisión gracias 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 Martín gracias 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 gracias